Y hoy vamos a empezar con Cintia Clitbo, en velo de novia, interpreta a Raquel Avillaseñor, que para mí es la villana más sufrida de todas las historias, de todas las novelas, porque esta mujer, su final es una tortura interminable. En esta historia ella pelea por el amor de José Manuel, Eduardo Santamarina, al principio de la historia causa la muerte de Ángeles, Marlene Favela, quien es el amor de la vida de José Manuel, pero al morir el corazón de Ángeles pasa a Andrea, Susana González, ya que ésta necesita un trasplante de corazón. Ella se va a enamorar también de José Manuel y ahora Andrea es el objetivo de Raquel porque ésta no va a permitir que ninguna otra mujer venga a arrebatarle el amor de José Manuel, un amor que jamás le perteneció, pero ella en su locura cree que sí, que alguna vez lo tuvo y que le debe pertenecer para toda la vida. Como les dije, esta mujer va a terminar muy mal porque la van a abusar sexualmente, se la van a comer las ratas, le van a prender fuego, le van a romper las piernas, se la van a golpear y va a terminar en prisión.